Amigos, hoy es el primer miércoles ciudadano de Leo Montañés como presidente municipal y fíjense que se acaban de implementar varias cosas. En primera, el horario de atención que ahora es matutino de 9 a 2 de la tarde y vespertino desde las 4 hasta que se vaya la última persona completamente satisfecha. Y no solo eso, sino que ahora el miércoles ciudadano va directamente hasta tu colonia. En esta ocasión estamos en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Acompáñenme a conocer esta nueva dinámica. Me parece perfecto, me parece una forma muy básica y que estén siempre cerca de nosotros. Pues muy agradecida porque yo pedí un apoyo de silla de ruedas y pues sí, sí me va a apoyar y pues me da mucho gusto que haya tomado ese puesto y me trató excelente. Es una persona excelente, diría yo. ¿Jesús, tú vienes por aquí? Sí, claro. ¿Cómo te enteraste del miércoles ciudadano? Pues varios clientes que tengo me recomendaron que viniera a hacer alguna petición. ¿Y cómo te fue? Yo pienso que muy bien. ¿Qué te comentaron? Que me iban a hablar, pero el trato fue, sí, personalizado y rápido. Pues a mí se me hace muy bien porque la mayoría de las personas trabajamos en la mañana, entonces no teníamos el tiempo para ir a desplazarnos a donde estaba ubicado anteriormente y ahora que vienen a, pues sí a la colonia, pues es más rápido y sí, se nos facilita todo a lo mejor. Pues es un beneficio para que se pueda acercar más gente a pedir sus apoyos. ¿A usted en qué se le ha beneficiado? Este, se me va, me van a dar un apoyo para gastos funerales, porque mi hermana acaba de fallecer de cáncer, este, terminamos muy gastados y pues sí me beneficia mucho que me apoyen. Que muchas gracias por su apoyo, por estar cerca de la gente. Iremos a diferentes lugares de nuestro municipio, también a la zona rural y con el nuevo componente de que también estaremos haciéndolo por las tardes. Sabemos que hay personas que por sus trabajos o por alguna situación de que no les dan permiso, no pueden venir por las mañanas y por eso es que estaremos ampliando la atención en un turno vespertino y bueno, pues este, tratando de darles respuestas a los ciudadanos y una atención más rápida. Los miércoles Ciudadanos continuarán siendo en horario matutino y vespertino y en diferentes sedes, colonias, comunidades y palacio municipal. Así que estate muy al pendiente de las redes sociales de municipio para que sepas dónde será la siguiente. Recuerda el presidente municipal, Leo Montañez, no se va hasta atender a la última persona. Nos vemos en la próxima.